Hay algo en el que puede hacer parpullar de miedo hasta al más valiente de los Uruks. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gorfel! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gorfel! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Aaah! Espero que tengas razón. ¡Esto fin! ¡Montará! Ríndete, y quizás muestre un poco de misericordia. ¡Aaah! ¡Oje, que impalano! ¡Aaah! ¡Takra! ¡Terminemos con esto! ¡Tiego ahí! ¡Eso nada! ¡Eso no funcionará! ¡No puedes hacerme eso! ¡Aaah! ¡Cira! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!